¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas personas parecen tener ojos eternamente jóvenes? La respuesta podría sorprenderle. Es la comunicación. Usando el gran avance de la ciencia para armonizar la comunicación entre las células de la piel, IFX-3 restaura la hidratación y proporciona nutrición antiedad a la fina y frágil piel alrededor de los ojos. Específicamente formulado para atacar tres signos críticos de envejecimiento, líneas finas alrededor de los ojos, bolsas debajo de los ojos y ojeras. IFX-3 mejora la estructura de la piel en general, con hermosos resultados. IFX-3 refresca, estimula y mejora la estructura de la piel. Disminuye y previene la aparición de líneas finas y arrugas. Disminuye las bolsas debajo de los ojos. Reduce la apariencia de las ojeras. Haga de IFX-3 una parte de su lucha diaria contra la apariencia de una piel envejecida. Ponte en contacto con la persona que te envió este video. Ponte en contacto con la persona que te envió este video. Ponte en contacto con la persona que te envió este video.